Me da la bienvenida al economista experto en temas energéticos, a Rodrigo Benedit, porque hay mucho de qué platicar. Rodrigo, muy bienvenido a este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Aquí, con mucha fuerza, ante los temas que tenemos en la mesa. Y bueno, mira, te quiero hacer un planteamiento primero en lo internacional. El hijo de Enasis, así fue planteado por compañeros corresponsales en España, integrante de Vox, fan de Trump, porque él mismo se autodenomina fan de Trump, defensor de Augusto Pinochet y eurodiputado Germán Tercht. Salió con que le halaga que a una, entre comillas, jauría izquierdista, use el lenguaje del presidente López Obrador y que le atribuyan toda la maldad. Pero él es el que usa el lenguaje del mandatario, en primer lugar, ¿no? Pues le llama borregos a sus detractores. Lo que sí, estimado Rodrigo, es que en algo considero no se equivoca. A pesar de sí ser un tipo despreciable, se le atribuyó solamente a él la maldad cuando ese Parlamento Europeo votó sesgada e ignorantemente, casi, de manera unánime. ¿No? Esto en contra del gobierno de México. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Rodrigo? Hola, Antonio. Bueno, este, gracias por la invitación y un saludo a tu, a los que nos visitan hoy. Bueno, a ver, este diputado lo que dice es que le halaga que una jauría de izquierdistas y borreros utilicen el lenguaje del presidente López Obrador y que le atribuyan a él prácticamente la resolución, aunque se votó a favor por una mayoría considerable, con dos abstenciones, y me parece que alrededor de 73 votos en contra. Yo escribo hoy para la lista una columna donde, bueno, prácticamente lo que podemos ver es que se utiliza como pretexto, es decir, nadie duda de las cifras. Las cifras están ahí. México ha sido durante ya muchísimos años un país donde ejercer el periodismo, sobre todo no desde, digamos, que los lugares de privilegio como son las grandes televisoras o grupos de poder como Latinos, sino el periodismo de base, el periodismo sobre todo en la frontera o en zonas de conflicto que existen a partir del 2006 en el narcotráfico, pues sí ha generado, las cifras son indiscutibles, hay violencia y hay muchos de tus colegas fallecidos en aras de su labor. Eso nadie lo va a negar, pero atribuirle que la inercia de esto continúe durante el gobierno del presidente López Obrador y casi que dedicarle a él únicamente esto, en realidad es una forma, pues muy vil, de utilizar de forma, como un pretexto, la infame violencia que sufren los periodistas en nuestro país para colocar dos agendas en particular. La agenda ideológica de la ultraderecha que domina el Parlamento y la agenda de las empresas europeas que ven afectadas, o están mal informadas, pero en realidad ven afectadas sus intereses con la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Sobre el primer punto, lo que te quería comentar, Antonio, es que, bueno, efectivamente, el Parlamento Europeo tiene poco que ver con sus ejecutivos, con los ejecutivos de los países. De hecho, no se agrupan en países, en el Parlamento, las bancadas no son bancadas por país, sino tienen grupos parlamentarios ideológicamente afines. Y hay una operación muy importante que se puede ver a través de los años sobre inflar los escaños de los partidos de la ultraderecha. Esto se ha hecho con, y esto es importante decirlo, dado el contexto que estamos viviendo, con dinero del Kremlin, es decir, hay muchos intereses que el gobierno ruso fue inflando, por así decirlo, con partidos de ultraderecha, con Mateo Salvini, en Italia, con Marine Le Pen en Francia, con Vox en España, y con Víctor Urban en Hungría. Es decir, es una estrategia de Rusia, muy pragmática, por supuesto, del presidente Putin, de ir erosionando las instituciones europeas, y el corazón de esto es la Comisión Europea y el Parlamento de Rusia. Entonces, a ver, el Tratado Libre de Comercio, que se firmó con México y la Unión Europea en julio, que se firmó antes, pero entró en vigor en julio del 2000, pues nos dan unas cifras también que nadie puede negar. Aumentamos nuestro comercio con la Unión Europea en casi 300% desde aquel entonces. Hay un flujo migratorio muy interesante, hay inversión europea y española, sobre todo en México. Es decir, lo que pasó la semana pasada da mucha pena, porque es el Parlamento Europeo, sobre todo los escaños de ultraderecha, que dominan casi el 20% del Parlamento, pero que son muy vociferantes y que tienen una agenda muy particular que conocemos, es decir, lo conocemos muy bien porque tuvimos a Donald Trump como vecino, y ese es el tipo de política que llegan a hacer, una especie de derecha trumpista en su narrativa. Y eso fue lo que fueron a incendiar, digamos, el Parlamento Europeo la semana pasada, inflado, digamos, por los intereses de las empresas europeas que ven afectadas, por alguna forma, del gobierno nacionalista. Y ahora que mencionas, y le pido a don David que nos grave con esto, Rodrigo, ahora que mencionas una situación verdaderamente preocupante ante el contexto geopolítico, que el 20% de los escaños del Parlamento Europeo sean dominados por la ultraderecha, quiero plantearte que es el presidente López Obrador quien hoy hasta se burla del Parlamento Europeo y dice que, pues la verdad, son muy irresponsables, muy entrometidos, pero que si no hubiera sido el Parlamento Europeo, pues ni quien los pelara. Habla de una mentalidad colonialista. Yo te haría la pregunta a ti, en todo caso, en lugar de burlarnos, podríamos preocuparnos de que cada vez crezcan más esas voces racistas, clasistas, discriminadoras, anti-inmigrantes, por sobre todo, pro-caucásicos, pro-blancos y claramente colonialistas, habría que preocuparnos en el mundo de tener en la Unión Europea a cada vez más de este tipo de grupos. Ese, esa Europa, desde donde surge una de las guerras, probablemente la más cruenta de la historia, en la Segunda Guerra Mundial, ¿deberíamos preocuparnos nosotros? Yo creo que, a ver, mencionas algo importante, dos cosas muy importantes. Primero es que un continente que falló en su diplomacia y detonó dos guerras mundiales, Henry Kissinger en su libro, que se llama justo así La Diplomacia, le hace una crítica muy fuerte a la diplomacia europea, porque, bueno, fue la falta de esta la que detonó dos guerras mundiales, cruenta la última de ellas, y sobre todo, y aquí conecto con lo que dices, que dejaron crecer una ideología, que es el fascismo y el nazismo, de forma tan importante que, bueno, pues, conocemos todo mundo sus resultados. Ahora, hay muchas voces que están diciendo, preocupémonos porque la ultraderecha en muchos países está creciendo, y además no solo está creciendo, digamos que orgánicamente, sino hay muchos intereses económicos. A ver, recomiendo a tu audiencia una película sobre Stephen Bannon, que fue el jefe de gabinete de Donald Trump durante algún tiempo, después lo despidió, pero su trabajo después de ser el jefe de gabinete de Donald Trump, fue ir y construir, así, ese es su trabajo en este momento, ir y construir una plataforma de ultraderecha para financiar con dinero, y con estrategia política, así lo dice él en este documental que se llama The Blink, un documental muy interesante, que lo sigue en una gira que él hace por muchos países de Europa, con partidos de ultraderecha, y lo que va haciendo es ir asesorándolos y juntándoles financiamiento. Lo que dice Stephen Bannon en ese documental es, Bruselas es el corazón del vampiro, y hay que clavarle una estaca ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a dinamitar y vamos a erosionar las sacrosantas instituciones europeas y su diplomacia, metiendo a esta gente en esos espacios. Así, digamos, de plano y de confeso está el tema de la ultraderecha en España, y es preocupante porque, digo, en Europa, perdón, y es muy preocupante porque en países como España están a nada, a nada, de que gobiernen de verdad. Es decir, un país donde el franquismo cobró tantos, generó tanto dolor, generó tantas víctimas, erosionó el país completo en términos de moral, que el general Ásaro Cárdenas recibió con los brazos abiertos a muchísimos de los exiliados españoles. Bueno, este país tiene en este momento uno de los partidos políticos más vociferantes y más peligrosos de la ultraderecha europea, que se llama VOX, que no tiene ningún... O sea, de ahí es este parlamentario que mencionaste al inicio, y que no tiene ninguna pena en decirle al presidente de México, ignorante, aldeano, y cuanto adjetivo se le ocurre al presidente Santiago Abascal, que es de este partido. Pero ya no son marginales en ese país. Hace unas semanas, máximo tres, hubo elecciones regionales en Castilla y León, que es una parte importante, siempre dominada por el Partido Popular, que es, bueno, una especie de derecha demócrata cristiana, aunque fue fundada por ministros del franquismo. Bueno, en este momento van a gobernar el PP, que es el Partido Popular, y VOX, porque VOX ya se les metió por completo a su electorado. Entonces, ya lo que falta es dar el salto para que en las presidenciales, VOX y el PP gobiernen. Entonces, es entrar completamente un partido de ultraderecha en España, financiado por los intereses de las empresas, por una parte, por las empresas españolas, que en este momento están en contra de la reforma energética, y por otra parte, porque además está súper documentado por el gobierno de Vladimir Putin. Sí, hay un entramaje muy interesante en cuanto a lo que sucedió la semana pasada sobre los intereses detrás de esto, y yo sí quiero ser muy enfático, no hay que negar que existen, y las cifras oficiales, incluso del mismo gobierno del presidente López Obrador, confirman que hay una violencia enquistada que viene ya de muchos años contra los periodistas mexicanos. Híjole, qué interesante lo que planteas, Rodrigo, porque, en mi opinión, no hay ni siquiera algún tipo de diferencias en cuanto al apoyo que dan los políticos en España, no hay diferencias ideológicas, y le pido a don David que nos grave con esto, ya lo ha planteado una y otra vez Oriol Mayor en sus publicaciones, en sus libros, en espacios periodísticos, pero esa es una realidad, el mismo partido de izquierda en España ha estado garantizando el apoyo precisamente a cualquier tipo de interés de sus empresas, aunque sean intereses que son evidentemente de saqueo, han estado garantizando un favoritismo hacia esas empresas, al fin y al cabo les llegó el problema hasta las narices, ahora que se enfrentan, en un gobierno de izquierda, se enfrentan a altas tarifas energéticas allá en España, pero tú no estás hablando de Vox como partido de la ultraderecha, tenemos a, por supuesto, al PPE, que es partido solamente de una derecha disque moderada, pero el PSOE está en todo caso apoyando a estos empresarios y ahí está, por ejemplo, el canciller español yendo a México pretendiendo ir a regañar a medio mundo, a Marcelo Ebrard, al mismo presidente López Obrador por la reforma eléctrica, ¿no? Hoy, el presidente López Obrador comenta que se va a resolver es esta situación con la reforma que va a ayudar mucho a que se evite que el que existan los absurdos y las injusticias que se permitieron para favorecer a empresas extranjeras como la española Iberdrola, pero ¿qué pasa con el público español? ¿ellos no están considerando que verdaderamente se enfrentan a serias problemáticas por ese apoyo de todos sus partidos a la iniciativa privada? Bueno, desafortunadamente el público español igual que muchos de los países en los que vivimos obtienen su información de los grandes medios, es decir, la televisión pública española que es bastante grande, Antena 3, incluso algunas televisoras que se dicen progresistas muy cercanas al PSOE como la sexta están muy alineadas a los intereses económicos de estas empresas, digamos, que dentro del PSOE además el propio presidente Pedro Sánchez tiene pues grandes problemas para sostenerse dentro de su partido, ya no digamos el gobierno que se antoja que pronto pueda hasta romperse la coalición con Unidas Podemos y los demás grupos de la izquierda dentro del gobierno. Pero dentro del PSOE además tiene problemas serios, pues Felipe González que sigue siendo para España y los españoles un ícono de la transición democrática que es parte del Partido Socialista Obrero Español ha sido parte de los consejos de administración de estas empresas como Endesa, Iberdrola, etcétera. Y es de los promotores dentro de este partido que está muy bien conectado con el poder económico y que dominan la narrativa oficial, la narrativa hegemónica en los medios de comunicación. Tanto así que les ha dado por ceder un espacio importante. Esto es grave, es decir, pareciera que estamos hablando de cualquier cosa pero es gravísimo que los medios hegemónicos, que las grandes cadenas de televisión española le estén dando a una horda de tertulianos de ultraderecha espacios en prime time un día sí y el otro también. entonces la opinión del público español digamos que cual los pueblos la unión de los pueblos es muy fraterna México reconoce y siempre lo ha hecho los aportes después de de los republicanos españoles después de que Franco prácticamente los hubiera expulsado el general Cárdenas lo recibió con mucho agrado en nuestro país y han aportado muchísimo y hay parte del movimiento que encabeza el presidente López Obrador que nutre mucho de su de su corpus ideológico de personajes que vienen de ahí como son Paco Ignacio Taibo por ejemplo y gente que viene del Colegio de México pero bueno eso ocurrió en algún momento en ese momento el presidente López Obrador cuando habla de hacer una pausa en las relaciones a ver detengámonos un segundo a replantear con quién estamos hablando porque una cosa es hablar con digamos el gobierno de España en términos normales en términos como te decía nuestra relación comercial nuestra nuestros lazos culturales sociales y políticos y otra cosa es entrar ya en una discusión con con un partido que de plano nos desconoce que tuitea que celebran la caída de Tenochtitlán y la llegada de Cortés a México para liberarnos así lo dicen o sea Vox es un partido que dicen en sus tweets que celebran la caída de Tenochtitlán y del yugo del sangriento imperio azteca o sea en ese ya en esos en esos términos tiene mucho sentido que el presidente López Obrador diga a ver el gobierno de España es un gobierno es una monarquía parlamentaria es decir que el presidente del gobierno español Pedro Sánchez pues se sostiene en el parlamento en su parlamento y si las voces del parlamento español son tan vociferantes contra el gobierno de la cuarta transformación bueno ahí hay que hacer una pausa hay que replantear y tal vez en canales que sean pues mucho más cructíferos y efectivos y no tanto en la discusión de la arena de redes sociales pues tiene sentido decir a ver vamos vamos respetando vamos viendo cómo funciona digamos este este intercambio de parte importante de su gobierno porque es un es una democracia parlamentaria la que tiene España y la ultraderecha está metida ahí hasta digamos un porcentaje muy importante entonces el canciller español al final que representa bueno representa eso representa el conjunto de las fuerzas no no es un sistema presidencial y lo que viene a hacer aquí porque si no mañana lo corren es decir si no mañana el parlamento le presenta una censión de censura y se va lo que viene a hacer aquí es representar no solo la voz del PSOE ni de una mayoría que votó al partido de Pedro Sánchez porque no fue así sino viene a representar la democracia parlamentaria que domina España y ahí la derecha y la ultraderecha europea perdón española pues tiene un peso importante entonces con quién estamos hablando quién está dictando la política exterior española porque si tú te das cuenta además de es rarísimo que dentro del mismo gobierno o sea la coalición gobernante donde está Izquierda Unida Unidas Podemos y algunos otros partidos muchos más regionales ellos mismos están diciendo ¿por qué no estamos peleando con un país hermano que nos recibió ante la andanada del franquismo por defender a unas empresas que están subiendo el precio de la electricidad al pueblo español como como se les antojen y además los tienen amenazados porque cuando el gobierno español les quiso fijar una tarifa a tope prácticamente les dijeron tú no haces eso y te dejo de surtir electricidad y lo hicieron y el 21 de diciembre de 2021 España tuvo que regresarle a estas empresas mil novecientos millones de euros para que nos pudieran seguir produciendo electricidad para los españoles entonces decir me parece extrañísimo por eso quiero enfatizarlo que haya voces dentro de nuestro país que hagan una lectura tan voy a decirlo claramente aldeana de lo que está lo que está ocurriendo entre la relación México-Europa España viéndose el ombligo como si esto fuera no algo de trascendencia como realmente lo es sino una pelea como la que acostumbra tener la oposición aquí en México esto es híjole hasta pues hasta cierto punto preocupante pero qué bueno que se pueda plantear Rodrigo que pues vamos esté esta esta diferencia ahí y que podamos nosotros como como mexicanos hasta cierto punto luchar para que exista algún tipo de autonomía energética hay muchos comentarios en nuestras redes sociales querido Rodrigo ¿por qué no nos compartes tus redes sociales precisamente para que la gente se ponga en contacto contigo? Claro bueno en Twitter que es la red que más uso estoy como robenedit ahí como como aparece en tu pantalla y en en Twitter en Facebook y en Instagram estoy como Rodrigo y ahí podemos seguir la conversación con mucho gusto ahí lo tiene usted y bueno pues yo te agradezco Rodrigo por este comentario tan importante este análisis fuerte sobre lo que está ocurriendo en el avance de la ultraderecha y los intereses económicos que hay detrás de todo esto ahí lo tiene usted el economista experto en temas energéticos Rodrigo Benedict aquí en Sin Censura y grámenos don David hace unos momentos hablábamos con un economista experto en temas energéticos comenzábamos el programa con un sociólogo experto aquí queremos rodearnos precisamente de gente que sabe de gente que tiene las bases y no de los charlatanes no de los híjole de esos sujetos que son verdaderamente despreciables que han sido despreciables incluso para sus propios partidos sus conocidos y que hoy están técnicamente fugados me refiero por supuesto al canalla de Ricardo Anaya le pido por favor con mucho cariño que tenga estómago para lo que le voy a presentar a continuación yo sé que para muchos de ustedes esto es una especie de tortura pero nosotros en Sin Censura estamos convencidos que es absolutamente necesario aunque sea plantear un poco de lo que estos sujetos en medio de de su absoluta pues actividad nefaria plantean para que usted se dé cuenta para que sea usted el que decida porque esto desafortunadamente le llega a ciertos grupos de la sociedad mexicana que le compran todo a Ricardo Anaya le entienden todo y le creen todo a Ricardo Anaya imagínese usted algunos otros no algunos otros no y si me permite creo que con lo que usted va a escuchar a continuación es completamente claro y necesario decir que ahora sí se mamó perdón que sea tan tan suesta vulgar pero se mamó Ricardo Anaya el muy canalla dice que se está destruyendo todo lo que ellos consiguieron en un principio sí pues me imagino que se refiere a la corrupción no se refiere a programas sociales pero mire la forma en lo que lo plantea el muy canalla de Ricardo Anaya cuarta transformación o destrucción de cuarta o sea porque presumen que transforman pero lo que hacen es destruir ahora la agarraron con las escuelas de tiempo completo a partir de 2007 cuando nació ese programa se había logrado incorporar a 27 mil escuelas que le hacían muchísimo bien a casi cuatro millones de niños y a sus papás especialmente a madres solteras que los niños se quedaban más tiempo en la escuela podían hacer sus tareas aprender un idioma hacer deporte tocar un instrumento musical y sus papás podían terminar su jornada de trabajo con la tranquilidad de que los niños estaban seguros y bien cuidados pero no sólo eso en la escuela les daban una comida nutritiva y ya sabemos que esto es clave para el desarrollo de los niños yo sé como usted como usted se queda muy insatisfecho con lo que escucha con lo que ve de este hijo de la pues de la mentira que es Ricardo Anaya este aprovechado este tipo que está fugado que ha sido denunciado por sus propios ex compañeros de partido de ser un corruptazo ¿no? este tipo que habla de una situación que tuvo que cambiar debido a la pandemia más que otra cosa a la pandemia esas escuelas de tiempo completo es verdaderamente lamentable pero es importantísimo sé que hay gente que dice no ya sabes que ya me voy Toño me duele la panza bla bla no 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 yo entiendo eso perfectamente pero hay que denunciarlo hay que ver que está utilizando este sujeto quien sabe desde donde para intentar seguir en el golpeteo y para cuando le llegue el agua a los aparejos así se dice pueda decir yo era un opositor al gobierno yo soy el guaidó mexicano cuando pues es un híjole una pinche fichita yo de verdad me acuerdo mucho ese debate en el que el presidente López Obrador cuando se le acerca a Anaya agarra su cartera así ¿no? y se la pone aquí aquí en mi cartera porque este es un es un canallín es riquiriquín canallín imagínese pero bueno aquí le voy a dejar para que no vaya a pasar por ahí canallín y miren nada más y grámenos don David este tipo de expresiones que son muy comentadas en los medios de comunicación tradicionales como las de Ricardo Anaya responden